que por ejemplo que hace el primer, el primer es una pintura, el primer es una solución de resina entonces que hace el primer cuando tu le echa la pintura, en cierto modo te le cambia la propiedad del repinte entonces donde tu podias dar dos manos con la pintura bien, al tu echarle el primer tu vas a tener que dar 3 o 4 manos y a los pechores no les conviene dar los manos por eso le gustaba, porque iba a hacer mas trabajo lo correcto es, por ejemplo, con el primer, pintar las áreas afectadas para esa forma, la vecina del primer, se coman el hongo, eliminen el hongo, entonces resulta el primer encima del primer debería de ser, que espero que lo se hizo, no se va entonces, y los edificios que ya están perdiendo el color y eso, y que han surgido, que van a dar la garantía a partir de cuando claro, que si, incluso me gustaría ver, cuáles serían esos edificios, porque uno se ve o la garantía el mío, estás yo tengo que ir teniendo siempre uno de los últimos que se pintó fue el 33 y ya se le ve en la parte de arriba bueno, el 35 el 35 lo pintó Pedro ese fue el único que se hizo bien aquí porque él estaba aquí oye, yo lo he comparado con todo no hay uno que se compara es el único que se pintó bien yo lo estaque en fotos de este grupo Mayra, tú tienes disculpa, tú tienes el video del que yo te mandé de ese lado cuando él estaba pintando arriba del mojo ¿cuál lo tiene? hasta ahora mismo este es el mejor que me quedo en fotos no, pero este es el que me quedo en fotos que ese, porque ese estaba en el interior ahí nada, estaba en el grado se utilizó una cantidad de cámaras de derecho pero estaba en el grado te recuerdo que era una de las razones del deterioro era el tema de los hombros mira este es la aparte el único que se pintó aquí bien fue ese porque vino don Pedro de allá el único que se pintó el día no es 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 no, pero no, pero estudiéramos ahora yo tener la oportunidad de ver porque si contra contra de coloración la garantía ya tema del hongo el hongo lo cabezca en el si porque normalmente los hongos lo crean filtraciones que ya hay en ese tipo de y cuando es filtraciones ya hay la garantía no es el problema que hay que resolver desde el hongo una pregunta una pregunta aquí disculpe mi interrupción de acuerdo a lo que usted dice de la garantía que si tiene hongos ustedes no lo cubren porque hubo filtración obviamente entonces alguien que me aclare los empleados que estaban pintando eran pagos por igopén verdad que sí no eran pagos por Hármon eran pagos por Hármon Hármon y pagaba la factura de pintura y al mismo tiempo también pagaba lo que la aplicación inclusive el aplicador porque ella consiguió el trabajo con activa de impresión el aplicador fue el que lo recomendó a ella ok entonces quien tenía que supervisar el administrador en ese entonces era responsable a todo o Igor Payne por no supervisar si no por ejemplo nosotros nos conviene supervisar a los indicadores por la razón de que nosotros procuramos de que se venga tus manos no respondiendo exactamente porque el lado humano no respondiendo es lo que le asegura una película con un grosor suficiente para que dure el tiempo ok entonces es correcto que ustedes debían supervisarlo para asegurarse de que su trabajo fuera y que su pintura no saliera en todas partes de que nos sirvió un ejemplo yo sé que es buena pero yo pinté yo lo que no tuvo un buen aplicador para pintar dentro de mi apartamento pero en este caso entonces ustedes serían responsables de esos hongos ¿por qué lo digo? porque de este lado del edificio 19 ¿verdad? el 19 yo mismo lo presencié sentado en mi balcón el aplicador pintando encima del hongo no lo lavó el edificio yo me senté ahí y llovió y corrió y corrió la pintura por la calle y bajé a la oficina pero cuál es el motivo de pintar bajo lluvia cuál es la presión y hablé con él con el señor le decía ¿tito qué se llamaba? y comenzó la otra de hiparatia y tú sabes cómo son ellos pero anyways entonces quiero que tenga aclaró eso de que ese edificio el 19 hay que pintarlo yo te puedo validar de que todo el edificio si tú te vas un segundo no, ese no lo lavaron yo estuve sentado ahí yo quiero que tú vayas al 19 y lo veas un edificio que se pintó en diciembre 2019 poco antes de que la pandemia acabara con todo para que tú lo veas en los bordes que está el hongo saliendo porque no se lo quitó y te he evidenciado tengo videos no, no mira, mira algo hermano mira, mira qué sucede por ejemplo el tema aburre si en todas partes en todas partes habría que verlo ok pero por ejemplo el tema aburre será una situación ahí y es de que los bordes acumulan algo cuando cuando llueve pero debió lavarlo debieron lavarlo y quitarle el hongo primero y él pintó sobre el hongo sería bueno verlo ya no hubo supervisión aquí hubo fue un cogedero de dinero fue sabe fue el administrador que estaba sí y sería bueno verlo hermano sí, claro hay hondos que son frutos de una filtración en el caso hipotético de que se haya lavado pero ese no se lavó con ese no es mi edificio estoy hablando algo que yo no me no me metí mucho porque yo vi que uno de los propietarios estaba ahí que el señor oh te imaginas que se llama madre aquí el de el de el de el de aquí arriba yo dije no pero si él está jugando sobre no está yo jodiendo con su edificio no le importa ni mucho menos pero sí lo obedecí cuando comenzaron a embarrar porque era embarrando que yo estaba pero no lo hicieron correctamente el único edificio que aquí se pintó y fue porque uno de los propietarios vino fue el edificio del señor el pedro ¿qué número es? 35 ese se pintó como va independientemente la cantidad de pintura que se lleve o la cantidad de premio que se lleve porque hay edificios que no se lo llevaban como los edificios que son más pequeños entonces una cosa se la tira a la otra o sea que ahí vamos y por ejemplo hay edificios también que no se usaron las dos manos el de Mayra yo vi una foto que pintaron sobre una caca de gato o sea que ni siquiera lo limpiaron Mayra ¿te recuerda esa foto? entonces no hubo la supervisión y eso por ejemplo la tonterita ahí de dentro del ¿cómo se llama? el balcón es una tontería eso pudieran incluirlo también ahí claro yo entiendo que hay apartamentos que están cerrados y el dueño no aparece bueno pues siguen pintando pero ellos no prometieron pero hay que aclararlo ahora yo creo yo creo que don Guillermo en la reunión que estuvo aquí el balcón dijo que que ocurría el 50% no era nada no, el lo hierro dijo el 50% no, estoy hablando de la parte de adentro esa pared que está ahí pero los hierros como eran más difíciles no, hierro y hierro eso se entiende no, pero él habló él dijo que eso no que si nosotros queríamos él no daba el 50% para los hierros entonces el balcón sería el bolito y la sí, y la pared y la pared del balcón eso son los únicos que tienen blanco sería la partecita gris una partecita exactamente pero es una partecita pequeñita y un como una columna pequeña de y eso porque te puede pero yo creo que es inconveniente y es que lo que están cerrados los no se pintan no se le deja a su pinturita y vea se trata de contactarlo a ellos están pintando tu edificio manda a alguien para que abra pero tampoco de dejarle la pinturita sería lo más no, no, no así no no, no se contacta pero si no aparece pues ya se le deja su pintura pero bueno se puede buscar una persona se le deja el mensaje porque ya se le deja los mensajes que no puede ver claro que sí se trata de contactar a ellos a ellos a ellos a ellos a ellos y a ellos a ellos fíjense una cosa en el contrato anterior se utilizaba el contrato ahí estaba la pintura no está lo de la limpieza en realidad no es lo mismo no, ellos no están cotizando nada más pintura ellos no están antes teníamos un tipo de pintura que teníamos un poco y más que no se dieron que no sabía yo y yo hacer un paréntesis y un poco hay un trato de más o cuatro como el en el cual presenta aventura y son gente de la nueva directiva llamarle y a Alexander va a estar aquí entonces podríamos hacer un contrato que hay puntos tener que ver una supervisión obligada permanente de ocho horas diarias limpieza de zonas a tratar con productos adecuados no decir ah bueno se lo dejo al primer que lo mate no es exactamente si hay que cepillar hay que cepillar hay que cepillar y ahí se pone se pilla se pone cloro se pone el producto que sea necesario para no es agua cada uno tiene su criterio puede decir no mirá le pongo le pongo un primer o le pongo lo que sea sobre todo cada uno no sé tiene su garantía que va a cubrir si te sale algo a los seis meses al año ahí lo va a cubrir la garantía por haberlo hecho en lo personal me es insistir que lo haga en una de las comparatorias la garantía si yo también la garantía se dijo yo pregunté por qué no se limpió y la respuesta fue porque no estaba de encontrar pero mira yo no voy a decir esa fue la de que de que los edificios los quince edificios que se juntaron se se limpiaron porque los aplicadores porque los aplicadores solicitaban la máquina se limpiaron de la forma adecuada pero de que se le echaron agua no no el 19 no lo hicieron agua el 19 no lo hicieron yo me senté ahí el día entero no pero yo estaba en el 19 no lo hicieron yo no te puedo breva a ti por ejemplo de que en el 19 no no se hizo tú sabes claro yo entiendo que ya incluso tú te lo estás diciendo hasta tú hasta puedes corroborarlo pero yo sí exactamente de que la limpieza a presión es un procedimiento de que por ejemplo nosotros cuando se hace con nosotros nosotros inclusive nosotros le facilitamos la máquina al aplicador sin ningún coca deción por la importancia de eso o sea una buena pintura tiene un buen agarre cuando la superficie está limpia lo que ustedes dicen que la máquina que el pintor utilizó ustedes se la prestaron que no era buena no era adquirada después usted sabe que después ellos compraron una incluso los cinco edificios fueron usados por una máquina de presión que ellos compraron porque ellos estaban en plan de organizarse incluso todavía que continúan organizándose y ellos compraron una máquina a presión muy buena que no entiendo que probó la tía no imagínese que ellos compren una máquina para después no usar no sé cuánto porque les costó a los retó no es porque eso depende de las exigencias que se les haga si están sueltos la gente llevanse lo que quieran la exigencia era lavada a presión porque no había algo y vuelvo a poner el 35 de gente cuando les faltaba algo que el señor Pedro decía no ustedes tienen que hacer esto que Tito iba donde el administrador el administrador no quería proporcionarle no porque eso es demasiado ellos no si no lo usan me paran y tú si aquí se daba esa situación se daba esa situación y bueno la conocer a él y él por dos tres años el administrador desea para un presupuesto entonces ¿qué sucede? alguna vez se daba la situación porque nosotros no nosotros vendemos nosotros vendemos ahora lo que sucede es que el administrador tiene un presupuesto que maneja y entonces ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? 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 diferencia entre un propietario puntual y el administrador para que el administrador no maneja los recursos de nosotros para manejar a administrar pero cuando maneja los recursos del todo cuando no se calcula bien lo que hacen las cosas indebidas suceden en su caso no porque no tengo de cálculo bien yo le voy a ser sincero pueda ser de que por ejemplo para pintar y como dice Diego Diego dio un dato técnico muy importante lo único es por ejemplo ahí la mano de obra de aplicación por favor y la mano de obra y el consumo de pintura también dale play entonces ¿qué fue lo que por ejemplo se hizo con ustedes? ustedes querían pintar su edificio con pintura superior pero basado en un presupuesto que fuera lo durable ¿sí? oye y yo te lo digo por administrar y te lo digo yo por experiencia yo yo le mandé a la administrar si quiere se lo puede pasar a él también por edificio no por residencial ¿me entiendes? le dije no puede ser el edificio 36 que esté en buenas condiciones y el edificio mío 37 que esté en malas condiciones se va a llevar la misma cantidad de pintura se va a llevar la misma cantidad de pintura de pintura como es